De los atacantes de Lursaria, Héctor, cambio de orientación, buscando a Brian, intentando proteger al esférico Brian, bien, esa acción individual Brian, Brian avanzando hacia el área, ojo a Brian que se aproxima la frontal, ojo a Brian, el balón para Saugar, no señala nada el colegiado, deja seguir, Saugar que mira la portería para la lanzar, roca.